Música 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 Jogando a clavar por los ceros con tiempo. Cuando la voy a disparar Bueno, ahí tenemos la cinta de maras con pocas peticiones Vamos a seguir con la Estaban pidiendo por ahí, estaban pidiendo La vida y el mojano, íbamos con la vida y el mojano Estaban pidiendo por ahí, estaban pidiendo Y en el centro No le voy a acercar, no le quede Y en el centro Y en el centro No le voy a acercar, no le voy a acercar Y en el de nosotros Porque verdad, del dinero y el día que le matamos Que el día que está bajando ¡Suscríbete al canal! No hay dinero que no hagan, otro se me está botando Me va pa' la playa el Pucón, ahí entregan a bañar Tomando lo de marisco, de la grota y caramán La vida vive como nada, quiere que sea un soltero Porque el que le cae a mujer, se la lleva el Echeo La vida vive como nada, quiere que sea un soltero Porque el que le cae a mujer, se la lleva el Echeo Ella le pedía dinero y yo el Echeo que le mandó En el día que está volando en un banco de la mía El 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 banco de la mía No hay dinero que no hagan, otro se me está botando El banco de la mía 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 Tiene que rir en el sol, porque el que le llamo es, que el que le llamo es, que el que le llamo es, que el que le llamo es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!